¿Qué pasó papis? Hoy tenemos de comprar el día de lanzamiento y fue fácil de comprar a precio de lanzamiento y que en reventa están prácticamente a precio de lanzamiento. Y son nada más y nada menos que los Air Jordan 1 Patina o Ross Shadow que salieron hace unas cuantas semanas en México. Ya ni siquiera recuerdo cuándo salieron porque salieron hace tiempo y que lo más curioso es que en Estados Unidos salieron apenas hace cuatro días. Entonces este par de tenis yo lo tengo desde hace tiempo, ya lo he usado unas cuantas veces y realmente me parece de los tenis menos apreciados que haya visto de los últimos meses. Es impresionante y que es uno de mis pares favoritos de Air Jordan 1 para este 2021 y no entiendo cómo a las personas no les gustaron, pero está cool porque los pude comprar a precio de lanzamiento sin problema. Entonces les voy a mostrar por qué este par de tenis está cool, por qué está infravalorado y por qué es un par de tenis que me gusta mucho. Entonces primero que todo les voy a dar una idea de lo que son. O sea, miren esta vaina, miren mis lentes. Se me rompieron en estos días, no tengo la patica y entonces se me van de lado a cada rato. Cada vez que bajo la cabeza se me caen y se me caen. O sea, qué ridículo, pero este es el nuevo estilo. Miren qué estilacho, Dios. Le voy a quitar el otro y me voy a poner los lentecitos así. Increíble. Tuvieron un precio de lanzamiento de $3,599 pesos o $160 dólares y vienen con la típica construcción de cualquier par de Air Jordan 1. En la parte superior vemos este cuero negro base que viene con un acabado liso y que sorpresivamente se siente muy muy suave. De verdad me gustó que estos Air Jordan 1 vengan con este color base negro porque llevábamos tiempo sin ver un par de Air Jordan 1 con una base negra y esto es lo que los hace especiales para mí actualmente. Que lo vemos en combinación con este cuero con un acabado como óxido, como oxidado y tiene mucho que ver con el nombre de estos tenis porque se llaman rust shadow, que rust en español es óxido y luego shadow es sombra. Y Lord Pedro, ¿qué coño tiene que ver la sombra? Bueno, esto tiene que ver con los Air Jordan 1 shadow, que vemos esta gamusa en la parte del talón superior en el collar y en la parte baja donde vemos esta gamusa en un color gris, como los Air Jordan 1 shadow. Y que viene con una gamusa muy similar a la que vimos en los Air Jordan 1 dark mocha, que cuando le pasas el dedo como que cambia de color. Es una gamusa de muy buena calidad y que se ve muy bien, donde vemos el logo de las wings de Air Jordan grabado en negro en la parte superior del tenis, donde siempre la solemos ver. La lengua es de nylon como en cualquier par de Air Jordan 1 y que en la parte media vemos un detalle interesante, que es diferente en cuanto a diseño porque vemos una etiqueta cuadrada como un poco geométrica, donde en los bordes vemos unas costuras en un color verde menta, y que el Nike Air viene en un color verde menta para hacer contraste con el negro. Y que esto es un detalle muy interesante porque estos tenis vienen con unas agujetas extra verde menta, entonces es como para hacer que el tenis llama la atención. Realmente cuando tú ves estos tenis no pensarías que viniesen con este par de agujetas extra específicamente en este color, porque realmente no combina tanto, pero pues bueno, es un detalle interesante y que las agujetas base de estos tenis son estas negras, típicas de cualquier par de Air Jordan 1, se sienten exactamente iguales. En la parte interior en el sockliner vemos esta malla negra y la plantilla es totalmente negra con el Nike Air en este color verde menta, que algo interesante es que he usado estos tenis dos veces y ya se les borró el Nike Air de la plantilla, la verdad, coño, qué mala calidad de impresión. La media suela viene en este color crema como avejentado que me gusta mucho, y luego la suela viene con el típico patrón de tracción de los Air Jordan 1 en un color negro. Y en cuanto al tallaje yo les recomiendo que se vayan a la talla como en cualquier par de Air Jordan 1 porque calzan de la misma forma. Les puedo decir con mucha facilidad y sin duda alguna que los Air Jordan 1, Ross, Shadow o Patina son mis favoritos de este 2021 hasta el momento, excluyendo colaboraciones. Lord Pedro, te volviste loco, ¿cómo que tus favoritos? Sí, coño de la madre, son mis favoritos, se los juro me encantan. Y digo hasta el momento porque coño, quedan más de siete meses de año, entonces es muy posible que Jordan Brand nos sorprenda con algo. Y segundo, digo excluyendo colaboraciones porque se vienen los increíbles Air Jordan 1 Cactus Jack en colaboración con Fujiwara, con Fragment, que esos me gustan mucho porque vienen en un patrón de colores y con un colorway de Air Jordan 1 que nunca salió. Y eso está increíble, por eso digo los increíbles, porque están increíbles y quiero que salgan ya coño de la madre. Pero estos tenis, estos Air Jordan 1 como General Release, como un Air Jordan 1 de lanzamiento general son mis favoritos hasta el momento, sobre los Hyper Royal y sobre los University Blue. De verdad me encantan. Y es que además les tengo que decir que este cuero negro que tienen es de mejor calidad que el cuero que hemos visto en otros Air Jordan 1. Se siente muy suave y después de usar estos tenis agarra una textura muy bonita, de verdad se ve muy bien. Y luego cuando lo combinas con el cuero que tiene este acabado oxidado, que le da como una estética como desgastada, de verdad dan muchas ganas de utilizar estos tenis porque siento que mientras más los use mejor se van a ver. Y estos tenis se ven como un trofeo justamente por este óxido que tienen. Y luego cuando lo combinas además con el gris que tenemos en la parte del talón, en esta gamusa que es como premium y elegante, hace que el tenis tenga un balance perfecto. Es como un tenis bastante simple, bastante básico, poco llamativo, pero luego el gris le da ese toque que necesita. Y para las personas que quieran que el tenis sea quizá un poco más llamativo, tenemos los detalles en verde menta en la lengua y en las agujetas extra. Que la verdad yo hubiese preferido que este Nike Air hubiese venido como en gris o en otro color, porque siento que resalta mucho, pero la verdad tampoco me molesta. Y yo siento que para las personas que quieren que el tenis se vea más llamativo con esas agujetas verde menta, puede que se vean bien si los visten bien. Yo la verdad los prefiero con estas agujetas negras y creo que hasta con unas agujetas grises, en una tonalidad similar a la de la gamusa que tenemos en la parte del talón, se vería muy muy bien. Estos tenis tienen una calidad muy buena en comparación con otros Air Jordan 1. Siento que son extraordinarios y únicos porque son muy diferentes a otros Air Jordan 1 que hemos visto en los últimos años o meses. De verdad son muy extraños, es como una combinación de unos Air Jordan 1 Shadow y unos Air Jordan 1 oxidados. Luego la media suela en este color crema, como en un color avejentado, como amarillento, de verdad me gusta mucho. Y de verdad son unos tenis muy versátiles que se pueden vestir con lo que sea justamente por el color negro base que tienen. Entonces no tengo nada malo que decir, más que el hecho de que se borró el Nike Air de la plantilla solo con dos usos. Que bueno, eso es algo que suele pasar con los Air Jordan 1. Entonces quiero que les quede claro que sí tienen calidad de Air Jordan 1 porque además dos de los pares que he visto vinieron con problemas de control de calidad. Donde la gamusa tenía como una manchita y de repente el cuero venía como distinto del par derecho al par izquierdo. Que bueno, estos son problemas normales de control de calidad que siempre vemos en los Air Jordan 1. Entonces de eso no se salvan lamentablemente. Pero por lo demás, de verdad la calidad de este cuero negro es mejor que hasta la de los Trophy Rooms. Siento que se siente mejor. Siento que se siente mejor que la de los Dark Mocha, que la de los Hyper Royal, que muchos pares de Air Jordan 1. Y eso es algo que yo creo que muchas personas no esperaban. Entonces definitivamente un par de Air Jordan 1 profundamente infravalorado. Que de verdad no es nada popular y que me cuesta creer que las personas no apreciaron como deberían. Porque de verdad yo siento que están muy cool. Entonces yo los recomiendo ampliamente y si ustedes quieren comprar estos Air Jordan 1 Patina o Rose Shadow. Les voy a dejar el link en la descripción de StockX para que puedan comprarlos. Les llegan directamente a sus casas y de esta forma apoyan el canal. Yo creo que es el par de Air Jordan 1 que más podría recomendar de este año. Porque además están casi a precio de lanzamiento en reventa y eso está increíble. Los pueden comprar con mucha facilidad. Y yo quiero que ustedes me digan con cuál par de agujetas les gustan más. Con las verde menta o con las normales. Quiero que ustedes también me dejen su opinión porque yo sé que es un par de tenis no tan popular. Quiero que me digan por qué no les gustan o por qué les gustan. Y pues nada, síganme en mi cuenta de Instagram en el arroba lorpedro96 donde subo contenido de moda y de tenis. En mi cuenta de Twitch lorpedro96 donde hacemos los en vivo para comprar los pares que traemos al canal. Suscríbanse si les gusta el contenido, si quieren ver más contenido como este. Y pues nada, los quiero y nos vemos hasta la próxima. Hasta la proximini. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.